Pues estoy en la titán de SER para luchar contra el cáncer infantil. Estoy en la titán de SER para apoyar la unidad CRIS contra el cáncer, la unidad por la unidad CRIS que se va a hacer en La Paz, en la planta octava del materno infantil. Y bueno, lo que quiero es terminar la carrera, quiero terminar, dar notoriedad a lo que es el problema de cáncer infantil en España, que se necesite investigación, que se necesitan nuevos protocolos, que se necesite que se adelante, sobre todo los nuevos medios de investigación. Y quiero terminarla, quiero terminarla. Tenemos un equipo, un equipo fantástico, que todos en la cabeza nos soñamos con otra cosa que terminar la titán. Y lo hacemos por esto, por los peques. Y bueno, sobre todo por mi hija también, que sufre una dulcemia hace, pues creo que dos años y ya está curada, pero hay muchos que no. Entonces, creo que se merecen, bueno, adelantar ese carro que otro padre ha dado en su momento para que mi hija se curara, pues me toca a mí adelantarlo, ese carro de la investigación y conseguir fondos para lo que es la unidad CRIS contra el cáncer.